Damas y caballeros, sean todos bienvenidos Ya todos están listos para este gran evento Que llega con ustedes Desde San Andrés, Duraznal, Chiapas, México El grupo más sonado en los altos de Chiapas El grupo que canta desde su corazón Trayendo para ti la mejor música celestial Para la honra y gloria del Dios Todopoderoso La banda, Mensajeros de Cristo Mensajeros de Cristo Banda, Mensajeros de Cristo Trayendo bendiciones con su música Para todos los presentes Banda, Mensajeros de Cristo Prepárate para un encuentro único e inolvidable Tres, Tres, Dos, Uno Banda, Mensajeros de Cristo Mensajeros de Cristo Damas y caballeros Damas y caballeros Sean todos bienvenidos Ya todos están listos para este gran evento Que llega con ustedes Desde San Andrés, Duraznal, Chiapas, México El grupo más sonado en los altos de Chiapas El grupo que canta desde su corazón Trayendo para ti la mejor música celestial Para la honra y gloria del Dios Todopoderoso La banda, Mensajeros de Cristo Mensajeros de Cristo Banda, Mensajeros de Cristo Trayendo bendiciones con su música Para todos los presentes Banda, Mensajeros de Cristo Prepárate para un encuentro único e inolvidable